Es el reto más peligroso al que se ha enfrentado a golpe de remo. La campeona de kayak extremo, Nuria Newman, ha desafiado las monstruosas cataratas islandesas. Una aventura en la que ha tenido que soportar temperaturas gélidas y luchar a contracorriente. Busquen las siete diferencias. Si encuentran alguna, claro, a Messi le ha salido un doble. El egipcio Islam Bata es clavado al jugador del Barça y saca provecho de su parecido por una buena causa. La Fórmula 1 arranca este fin de semana en Dazón. No te pierdas en directo el Gran Premio de Bahrein con el esperado regreso de Fernando Alonso y pilotos como Carlos Sainz o Lewis Hamilton. Este año todas las carreras de Fórmula 1 te esperan en directo en Dazón y también toda la temporada de MotoGP empezando este mismo fin de semana con el Gran Premio de Qatar. ¿Quién aspirará al trono este año? Vívelas en directo y revívelas después a la carta desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. No te pierdas toda la temporada del motor solo en Dazón por 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. O ahorra un 15% y llévate 12 meses de Dazón por solo 99,99 euros con el plan anual. Dazón. Más deporte. Mismo precio. Esa zona de la montaña suiza se ha convertido en una trampa mortal. Tres esquiadores se confiaron en la luz. Fue cruel. Sepultó a uno de ellos gracias a los conocimientos en rescate de su hermano. Vive para contarlo. El 30 de junio apagará el transistor tras cinco años deleitándonos con sus análisis al filo de la medianoche. 40 años dedicado en cuerpo y alma al deporte. Nuestros no pasaron del empate ante Grecia en el primer partido de clasificación para el Mundial de Catar. Con la vista puesta ya en el próximo rival, Georgia. Un consejo y les enseñamos una nueva práctica deportiva. Aún no te has enterado. Ya no queda nada para que empiece el 11 aniversario de AliExpress. Y eso significa descuentos y sorteazos. Eres un cocinillas. Te encanta tener lo último en tecnología. Te has propuesto redecorar tu hogar. Eres un fasionista. Este aniversario AliExpress quiere que disfrutes de lo que te apasiona, sin dejarte una pasta. Con cinco días en los que podrás disfrutar de miles de productos de grandes marcas con hasta el 70% de descuento. Grábatelo en la mente. Del 29 de marzo al 2 de abril. Descárgate ya la app y vete preparando la lista de deseos. Y lo mejor de todo es que para celebrar este aniversario han preparado sorteazos. Una semana de sorteos diarios para que disfrutes aún más de lo que te apasiona. Moda, tecnología, deportes, decoración... Donde puedes llevarte montones de premios. Y vaya premios. Cinco Smart TVs CD System. 31 planchas de grill Philips. 50 juegos de sartenes Monix. 25 smartwatch Amadfit. 12 aspiradoras Rubenta Spert. Y 23 piscinas hinchables Intex. Pero no solo hay estos premios. Hay muchísimos más. También sortean experiencias completas. Valoradas en más de 4.000 euros cada una. Como por ejemplo. Un bootcamp de una semana en Fuerteventura. Con chef privado en hotel de 4 estrellas. Para los fanáticos del fitness. O una visita al Movistar eSports Center. Con una masterclass de los Movistar Riders. Para los más gamers. Y además premios sorpresa de la mano de unos colaboradores muy especiales. Como John Ambiergo o Raquel Reits entre otros. Vamos. Sorteazos. ¿Qué? Te apuntas ya. Descarga la app de Aliexpress. Entra y agita tu móvil como ves en la pantalla. Para conseguir un número para el sorteo. Además invitas a tus amigos a que participen. Te llevas un número extra para los sorteazos por cada participación. Así tienes muchas más oportunidades de ganar. Yo voy a invitar ya mismo a mis compañeras Rocío y Angie. Vamos. Haz tú lo mismo. Descarga la app de Aliexpress. Entra y agita tu móvil para participar en los sorteazos. Por el aniversario de Aliexpress. Este aniversario. Si te lo imaginas. Está en Aliexpress. Buenos días. Ya es oficial. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que a partir de mañana estaremos inmersos en una hora de calor que se prolongará previsiblemente hasta el domingo. Hoy aún amanecemos con abundante nubosidad en las costas del Cantábrico. No descartamos que pueda descargar algún chaparrón débil y por la tarde volveremos a ver crecer esa nubosidad de evolución que descargará algún chaparrón en Pirineos. Nieblas matinales en valles del interior del norte peninsular y también en el Mediterráneo que irán levantando según avance la jornada. En el resto del país jornada soleada y seca mientras que continuarán soplando los alisios en el archipiélago canario. En los próximos días las precipitaciones irán abandonando el extremo norte peninsular aunque mañana aún podríamos tener algún chaparrón aislado en las comunidades del Cantábrico más oriental y en Pirineos. Pero por delante un jueves, viernes, sábado y domingo de tiempo estable con ausencia de nubosidad y de altísimas temperaturas. Vamos a echar un vistazo a los valores térmicos que se están registrando a esta hora cuando casi estamos llegando a las 7 de la mañana. Los termómetros en el litoral mediterráneo ya están superando los 23 grados, 18 en Acoruña, 19 en Badajoz, 16 en Oviedo, 21 en Santander, 23 en San Sebastián, 21 en la capital y 19 en el Valle del Guadalquivir. Se irán sumando grados respecto a ayer en zonas de la mitad sur y norte de este peninsular. El viento de levante hará que en Cádiz los termómetros superen en más de 5 grados los valores que se registraron ayer y la bajada más notable la van a experimentar en el extremo norte. Hasta 8 grados podrían perder en los termómetros de la Rioja, del interior del País Vasco, del norte de Burgos o de Palencia. Y hasta 14 provincias están en aviso hoy por altas temperaturas y es que a partir del mediodía alcanzarán los 38 grados en Zaragoza y los 36 en la capital.